Envío arriba, Isaac Díaz, ¡Mártirá! Si alguien me explique por qué lo hemos dicho a lo largo de todo el partido. ¡Mauro! ¡Caballero! ¡Arrancó! ¡Tiro! El empuja a Carlos Escobar contra su propio Arches a la falta que sí existe y que bien sanciona. Mira. Sí, es malo. Sí, señor. En las jugadas más dudosas. Mira, 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 con un tóster. Con un tóster clarísimo. Bien gambado. ¡Espinoso arrancó! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Gol! González, pero la precisión y potencia que le imprime al golpe de balón es sensacional.